Enrique Baquie, bueno, ya ¿cuántos años participando de estos almuerzos, de esta celebración de San Rafael? No sé, he venido salteado, pero he venido a varios, no sé si será la cuarta o quinta que vengo. La del año pasado no pudimos, ¿no? Fue totalmente virtual, pero he venido a varios, sí. Ministro, ¿un año dentro del balance positivo en materia económica para la provincia, con los planes, con el Mendoza Activa que ha funcionado también? A ver, yo te diría un balance raro para mí, porque creo que los programas del gobierno funcionaron bien, creo que hay sectores de la economía que han andado bien, y hay otros sectores como el turismo que recién están empezando ahora, que la han pasado mal y que hemos intentado colaborar, el sector petrolero que ha andado mal, y en Mendoza peor que en el resto del país, por las dificultades que YPF tiene para financiarse, y en Mendoza YPF es muy importante, y en el resto del país no tanto, entonces cuando YPF anda mal en Mendoza se siente mucho, con lo cual es un balance raro, yo, a ver, si uno lo mira por crecimiento del Producto Bruto, nos va mejor que el país, pero si hay sectores de la economía que andan con problemas, uno también lo sufre, entonces me hubiera gustado que el turismo empezara mucho antes, y que ya tuviéramos turismo de otros países también, para ver lo que estamos viendo este fin de semana y el anterior, lo hubiéramos visto hace dos o tres meses atrás, por lo menos. Ministro, también se ha complicado el sector vitivinícola, con la falta de vidrios, la falta de producción de botellas, esto cómo se intenta solucionar desde la provincia, sabemos una carta suya al Ministro. Tenemos un problema grande ahí, también tenemos con los otros envases de vidrio blanco, para el aceite de oliva, para la conserva, también tenemos problemas. A partir de hace un tiempo intentamos ver cómo lo solucionábamos, al principio con oposición del Gobierno Nacional, después con alguna comprensión de algunos ministerios del Gobierno Nacional, que cambiaron su punto de vista. Lo que tenemos hoy es que tenemos un acuerdo con una de las fábricas nacionales, que nos va a dar un millón y medio de botellas para que se compren por los bodegueros chicos. Estamos importando ya otro millón y medio de botellas, a la espera de importar otras 14 millones y medio más. Si el Gobierno Nacional nos baja los impuestos, porque tenemos que pagar el 33% de impuesto por cada botella, que sería interesante que... Ahí está la carta que planteabas vos al Ministro Guzmán, pero todavía no tenemos respuesta, de aranceles, de la tasa estadística, de una sobretasa de IVA que se paga, que no paga comúnmente el 21, sino que paga el 21 más el 20. Entonces, cuando se importa... Entonces estamos... Pero aún con todos esos problemas, igual estamos haciendo ya una importación de un millón y medio, porque la realidad nos corre. Y los tiempos te corren. Y lo mismo ya estamos mirando para hacer una importación de envases de vidrio para el aceite de oliva y para las conservas en los próximos días. Ministro, se sabe de todos los inconvenientes que va teniendo la provincia año a año, con la producción, por ahí con el clima y demás. ¿Se está tratando del Gobierno empezar a ver otros polos como el tecnológico, a lo que se ha apuntado mucho y se ha destinado dinero? Los parques tecnológicos... A ver, toda la industria del conocimiento en Mendoza anda muy bien, desde hace ya 4 o 5 años, un poco más tal vez. Y hay que seguir apuntalándolas. Hay algo que no sé cómo explicarlo, no sé si es genético, tiene que ver con nuestras condiciones, que nuestros chicos tienen mucha facilidad con los idiomas, tienen facilidad con la robótica, con programas de computación, son buenos para hacer películas, para hacer videoclip. Y hay que aprovecharlo porque es un laburo para ellos que es muy bueno, que se puede trabajar desde acá y a la vez se vende a cualquier lugar del mundo, con lo cual hay que aprovecharlo. Nosotros estamos generando ya desde hace un tiempo las condiciones para que eso pase. Y así se construyó el primer parque tecnológico en Godoy Cruz. Y por indicación del Gobernador, ahora lo que estamos haciendo es ver cómo llevamos esa experiencia a distintos lugares de la provincia. Ya estamos instalados en la zona este, en el PASIP, y ya tenemos un acuerdo con la Universidad Nacional de Cuyo para usar un edificio que tienen acá en el departamento de San Rafael, cuyo convenio final está en la parte jurídica tanto del Ministerio como de la Universidad Nacional de Cuyo, para firmarlo en los próximos días. Y que los emprendedores, los que hacen cuestiones tecnológicas del departamento, se puedan ir a instalar ahí en un espacio común donde puedan trabajar en sinergia entre ellos, inventando en conjunto.